Con esta bonita teca nos despedimos ¡Vamos diamantes! ¡Arriba, sin coche! ¡Vamos, tirada, te levanten con los brazos! ¡Se pierde, se 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 pierde ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Y te haz una uña fuerte! ¡Ven! ¡Sí! ¡Esto es la huñada de la revolvadera en tu corazón! ¡Es lo que comes! ¡Los de capulí! ¡Eso va! ¡Es! ¡Sí! ¿Cómo se mueven las chicas y las solteras de la noche? ¡Uno pelado! ¡Y las solteras de la noche! ¡Familia Huiza Flores! ¡Vamos! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Sí! ¡La original! ¡Pero si amantes de chumilcas! ¡Cabrichos, coridazos, producciones! ¡La garantía total! ¡Ahora! ¡Vaya ya! ¡Oh! ¡Vaya ya! ¡ějá! ¡Costa labora Candelaria! ¡Chomé Virgarito! ¡Chomé Virgarito! Las chicas inseparables Rosa, Jéssica y Rocío Las chicas inseparables Rosita, Jéssica, Rocío ¡Claro! ¡Eso! ¡Vivénes a las chicas! ¡Niños! 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 ¡Salvo, Gabriela! ¡Salvo, no dice nada! ¡A ver! ¡Soltera, calla, aspa! ¡Nosotros andamos! ¡Soltera, calla, aspa! ¡Nosotros andamos! ¡Soltera, calla, aspa! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Dónde está la familia Lima! ¡Hugo, Roger, Pablo! ¡Soltera, calla, aspa! ¡Soltera, calla, aspa! ¡Soltera, calla, aspa! ¡No es ungano! ¡No es un ano! ¡Aspa! ¡Soltera, calla, aspa! ¡Parañita, adoro! ¡Lonita! ¡No es un ano! ¡No es un ano! ¡Parañándonos a ti! Percy Buenca Edgar Robert El Aguero Virgen Copacabana Racionaria Ahí está Besa mi gente Baitando 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 Vueltecita chiquita Vueltecita chiquita Vueltecita chiquita ¿Dónde están las mujeres enamoradas de la noche? ¡Las mujeres están en la carrera! ¡Hacha! ¡Feliz día! ¡Trabajador! ¡Gracias! ¡Soltanos! ¡Arriba! ¡Soltanos! ¡Arriba! ¡Soltanos! ¡Arriba!